Vamos a Tabasco, miren, el fin de semana comenzó en Tabasco a confirmarse como un rumor más bien la información de que en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos que existe en Villahermosa, Tabasco pacientes con insuficiencia renal de hemodiálisis comenzaron a presentar problemas y complicaciones en su salud y más tarde se comenzaron a confirmar que efectivamente se les habría puesto un medicamento que es un medicamento específico para la hemodiálisis, la heparina sódica y resulta que les pusieron medicamento o echado a perder o a un lote deficiente y esto ya ha cobrado víctimas, ya ha cobrado vidas. Entonces se habla, pues van y vienen los números de personas que han fallecido se habla de 7, se habla de 8, se habla hasta de 14 hay versiones que hablan de 14 personas que han perdido la vida esa información está extraoficial, lo subrayo en virtud de que no a Petróleos Mexicanos salido a decir exactamente qué es lo que ha pasado en cuanto al número de personas que han perdido la vida por redes sociales circulan los testimonios de gente que dice bueno, pues a mi familiar ya le tocó, a ver, escuchamos ahorita de Pemex, ahorita pues ahora están pidiendo mucha vigilancia sobre todo con los, así con los de aquí del servicio la verdad es que hacen su trabajo pero igual aquí el director, pues no, no, no sale a nada, no dice nada mi mamá lamentablemente hoy falleció a las 5 de la mañana y pues ahí quedó y para ellos nada más va a quedar como una muerte simple nada más como los demás compañeros de hemodiálisis porque hay algunos pacientes que están ahí pero espero primeramente yo que se recuperen pero en este caso mi mamá no pudo, pues ganar esta batalla y pues la perdió lamentablemente ¿Cuál es la postura de Petróleos Mexicanos? Bueno, en un primer informe Petróleos Mexicanos reconoció que hubo afectaciones en la salud de personas por el lote de heparina sódica en el Hospital Regional de Villahermosa reconocieron en un principio 67 derechohabientes afectados 6 de terapia intensiva reconocieron que después de una exhaustiva revisión que bueno, ¿no? que hicieron una exhaustiva revisión claro, ya que habían aplicado el medicamento en el lote C18E881 con caducidad de enero 2021 el medicamento denominado heparina sódica y 67 pacientes que les aplicaron ese medicamento pues entraron en dificultades, ¿no? y bueno, pues 41 personas, dice Pemex fueron supervisadas de forma ambulatoria 25 hospitalizados, 17 de ellos en área general 6 de terapia intensiva y hasta el 29 de febrero se había reportado un paciente fallecido el más reciente comunicado de Pemex informa que luego de un análisis minucioso el análisis minucioso, que bueno, ¿eh? con el famoso lote C18E881 de heparina sódica ya se redujo a 48 derechohabientes afectados 17 de manera ambulatoria 20 permanecen hospitalizados 5 en terapia intensiva estoy leyendo el comunicado y por ningún lado Pemex hace referencia al número de personas fallecidas o sea, señores de Pemex, de comunicación social su comunicado está incompleto porque si hay uno lo deberían de decir, ¿no? en el conteo entonces, si no lo dicen dan pie y paso a la especulación y a las datos extraoficiales que tanto les molesta pero, pues, es un poquito de este de elemental tema de comunicación, ¿no? hay mucha preocupación y mucha indignación allá en en Tabasco porque evidentemente esto se suma a la crisis que hay del tema de medicamentos de oncológicos de VIH a pesar de que el gobierno pues ha insistido insiste permanentemente que no hay tal no hay tal problema hoy en la mañana el presidente en su conferencia de prensa matutina volvió a insistir que el asunto está resuelto que están superado en su mayoría el problema y en Tabasco pues tenemos este tema por lo pronto